Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a mostrarles un diagnóstico rápido, sin producción de este... bueno, de por sí la producción de mis videos nunca es muy alta pero bueno, sin edición y en una sola toma y no les voy a mostrar ni la placa ni el video, pero les voy a mostrar la falla. Esto que estamos viendo es la sección de audio de una PCB de Combat Tribes que recibí hace poco. Apenas la encendí y bueno, tiene un pequeño zumbido que me molesta. Algunos, bueno, había leído en el momento que el Oki, que es el que estamos viendo aquí, este Oki, a veces es ruidoso y no está bien filtrado pero no fue el caso en esta placa. Ahorita vamos a hablarles. La placa como les digo es un Combat Tribes, tiene un Yamaha 2151 este es el DAC, que va siempre en conjunto con el 2151 porque el Yamaha solo saca audio digital. Este Yamaha 3012 lo convierte en analógico. Y bueno, estos opams que están acá lo mezclan mezclan las dos fuentes de audio, el Oki y el Yamaha para mandarlo al amplificador. Entonces, lo que están viendo aquí son la parte de resistencia y capacitores que sirven para que los opams hagan su chamba y mezclan estas dos fuentes de audio. El Oki saca el PCM y el Yamaha saca el audio FM. Pero bueno, primero les voy a mostrar la falla este, bueno, lo van a escuchar. Voy a prender el juego. Dejen de subir un poquito el volumen para que lo puedan escuchar. Y vamos a escuchar como botea Cuando se dieron cuenta se escuchó ruido y además un zumbido, ahí está el zumbido constante y ese ruido. Que bueno, quería ver de dónde venía ese ruido. Al principio pensé que tal vez era como les dije, el Oki o los capacitores. Voy a bajarle el volumen y voy a prender acá mi pequeño prueba de audio portátil que es un amplificador y audio metido en esta cajita con una punta que le da la entrada. Utilicé una punta de multímetro. Entonces, bueno, yo sé que ahorita este Oki, por ejemplo, viene acá y estas son las salidas del Oki. Ahí está el puro PCM. ¿No? Son los puros tracks PCM. ¿Y están bien? Perdón por la iluminación, no la estoy trabajando muy bien para el video, pero ahí está el Oki. Y nos da el audio limpio. Esta es la salida del Opa y esta debe ser sus entradas. Acá tenemos el FM. Y bueno, ya se pueden observar una idea. Ahí está el ruido del FM. Y bueno, ¿qué más tenemos por este lado? El FM. Ahí está la música del FM. Que debe estar saliendo del Yamaha 3012. El 3012, bueno, este es el O-Pump, las entradas del O-Pump. Y acá tenemos otras entradas del mismo O-Pump, ¿no? Y miren, este era nuestro zumbido. ¿Lo oyeron antes de que empecé el juego? Ahí está el zumbido. Bueno, no más que el zumbido, es una frecuencia como de 3 kHz, ¿no? Y bueno, acá se le ha amplificado. Pero ¿de dónde vienen estos ruidos? Evidentemente están metidos en el FM y no están metidos en el Oki. Bueno, pues, estas son las salidas del Yamaha, del O-Pump, digo, del DAC. Déjenlo probar. Déjenle pongo una ficha para que sea más evidente. Bueno, de este lado tenemos el zumbido. Bueno, el ruido. Y de este tenemos, si le subo el volumen, déjenle subo. Bueno, ahorita no se está oyendo, pero cuando se escucha, de este lado suena el ruido. Ahorita no tiene ruido. Nada más tiene nuestro divertidísimo zumbido. Pero todo el ruido de la placa parece que viene de acá. Hace rato sí teníamos el ruido acá, ¿se acuerdan? Ya no está, miren. Por alguna razón. Déjenme doy Start. Ya no está el ruido. Ya no está el ruido. El ruido del Yamaha se bajó. Estaba aquí. Casi no se escucha. Voy a apagarla y prenderla. Ahí está este. Pero bueno, entonces, básicamente el problema es este. El Yamaha 3012. Hay que conseguir otro 3012 y bueno, cambiárselo. Y este, esperamos que eso sea todo el problema. Ya les actualizaré el video. Saludos.